Sistema Universitario Abierto SUA Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión Hola, bienvenidos al curso de Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión. ¿Te has preguntado qué es una Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión? A través de este curso abordaremos y afianzaremos las competencias necesarias para reconocer los conceptos, principios, importancia y la realización de auditorías a los sistemas de edad. Asimismo, este curso te brindará nociones sobre los fundamentos y desarrollo de un programa de auditoría. Realización de una auditoría interna basada en la norma 19.011 versión 2018 y las competencias necesarias de un auditorio. El Moodle Auditoría de Sistemas Integrados de Gestión se desarrollará en 7 módulos. Módulo 1 Introducción a los Sistemas Integrados de Gestión Módulo 2 Herramientas Estadísticas para el Control de Calidad Módulo 3 Auditoría Módulo 4 Planificación de Auditoría Módulo 5 Desarrollo del Proceso Auditoría Módulo 6 Habilidades de los Obligantes Módulo 7 Opcional Evaluación Final de Conocimientos Al cierre de cada módulo encontrarás evaluaciones interactivas tipo test para evaluar las competencias necesarias. Estas serán actividades obligatorias base para la obtención de las certificaciones. Y podrás optar a una certificación de conocimiento realizando el módulo 7 que consta de una evaluación final de conocimientos. Te enseñaremos cómo comprobar y verificar el cumplimiento de los estándares de normas internacionales ISO a través de tu formación como Auditorio Interno en Sistemas Integrados de tu organización. Recuerda que todos estos sistemas constituyen una condición previa a la realización de auditoría basada en la norma ISO 19.011 para auditar sistemas de gestión. Nos interesa mucho tu proceso de formación de este curso y como profesional, por lo tanto, te acompañaremos durante todo este proceso para que finalices con éxito y tengas conocimiento sobre auditorías y las habilidades necesarias para un auditor de Sistema 3. Bienvenidos. Sistema Universitario Abierto SUA Sistema Universitario Abierto